Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas, si estoy loco por tenerte? Tú no lo ibas a ver, que te venía a un padre Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré, contigo aquí con mi perro Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Déjame ser, yo no estoy jugando, tanto tiempo pa' cenar Estas ganas no me aguanto y yo me pongo aquí, yo te siento deseando Dices que tú eres perdida, o sea, no le hago tanto a esas cosas Dime qué está pasando, me tiene como un loco, como un loco enamorado ¿Quién sabe cuándo me vas a insistir y hacia dónde llegarías conmigo? Te siento mucho a la espera, pero ahora veo cuando te estoy besando De la manera que te mueves así, yo te lo juro me voy a enloquecer Sabes que soy buena porque yo te quiero y me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré, contigo aquí conmigo Pero qué, yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Y no que que quise Yo no olvido nada extrañar, solo un hombre de verdad No se quiere poner barro, que vaya a la pancilla si te queda la de carro Yo quiero un impotente cariñoso, pero que no sea muy celoso Que en la calle es un mince, pero que el cama sea salvaje y peligroso Puede pedir lo que quieras de mí, yo haría lo que fuera para ti Siento mucho a la espera, pero ahora veo cuando te estoy besando Yo estoy seguro que el día es ya para mí, yo te lo juro no te haré sobre esto Como te dije, nena, por lo que tú me esquives, te sigo diciendo Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré, contigo aquí conmigo Pero qué, yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Rico DJ, ¿me oíste?